Hola Anderquicos y Anderquicas, ¿cómo están? Y ya hoy vamos a hacer un programa recontra chévere ¿Y por qué? Porque no he hecho guión ¿Cómo están Anderquicos? Y es que sí Como les decía, estaba pensando y me estaba matando y haciendo un guión para los programas que se vienen y de nada dije, ¿por qué no hago un video recontra improvisado con las recomendaciones y libros que deberíamos de estar leyendo como libros, cómics, novelas gráficas, etcétera, pero de forma improvisada Así nomás, que salga del momento Así que en eso va a girar el video de hoy Anderquicos, van a ser recomendaciones que yo les voy a dar a ustedes, porque diversos motivos deberíamos de estar leyendo estos libros, estos cómics, etcétera, por motivos en especiales o sencillamente porque me encantan y no los había recomendado antes Así que aquí hoy vamos a tener de todo, vamos a tener libros, novelas gráficas, mangas etcétera, y va a ser un video que al menos yo me siento muy bien Anderquicos, exactamente un poquito más de dos años en la feria del libro, yo conocí a uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos que es nada más y nada menos que Guy Delis Sí, se pronuncia Guy Delis el cual tuve la fortuna de conocer que me pueda firmar varios de las novelas que tengo en base a él y justo por eso el día de hoy quiero recomendar su última novela, que es Escapar Cabe resultar, Anderquicos, que cuando ya se comienzan a leer historias sobre Guy Delis y sobre su vida como es de forma cotidiana como por ejemplo las guías del mal padre o Pyongyang, Shenzhen, etcétera comienzan a darte cuenta de cómo gira en torno su vida Su esposa es una colaboradora de las Naciones Unidas y hay muchas ONG que ayudan a muchas personas por lo cual ella viaja alrededor del mundo obviamente Guy siempre está con ella y por eso que sus historias giran en torno a los lugares donde él va él tuvo un amigo que fue miembro de una ONG médica que fue inmediatamente, apenas llegó a su misión fue secuestrado en Escapar te cuentan toda la historia en la que este amigo muy cercano de Guy Delis estuvo secuestrado por toda una tropa por mucho tiempo y es una historia que te hace comienzar a ver las cosas pequeñas que tienes como no sé, salir de tu casa a poder caminar a poder ver el sol, etcétera y comienza a hacerte pensar que somos muy afortunados de tener todo esto y que en estos países en los que Guy, por ejemplo, viaja que son países muy diferentes a nuestra realidad son muy distintos pero a la vez en ciertas cosas como ideología muy similares al leer Escapar me gustó muchísimo porque a pesar que el dibujo es un dibujo muy sencillo te cuenta una realidad y una profundidad de la historia muy buena así que se la recomiendo mucho esta historia cabe resaltar que también estoy escuchando unos rumores que han comprado los derechos para poder hacer una película en base a esta novela cosa que me parece excelente ahora Nergikos vamos con Manga y yo recomiendo Museum Museum Nergikos es un manga que me llamó mucho la atención porque pensaba que Normal no lo iba a sacar de ninguna editorial lo iba a sacar de ninguna manera y me sorprendió mucho que lo sacaran rapidísimo hace poco se acaba de estrenar la serie Live Action de Museum la cual hasta ahora no la he visto pero pinta muy bien pero en qué gira en torno Museum y por qué la recomiendo Museum gira en torno a un asesino que siempre comete los delitos cuando hay lluvia se caracteriza principalmente porque sus crímenes son muy sangrientos y muy violentos y aparte porque siempre lleva una máscara de sapo este manga a mí me hizo acordar mucho a las películas de David Fincher en especial me hizo acordar mucho a Seven y al Club de la Pelea es una combinación bastante extraña porque comienza a ver más los temas de detectives y cómo los detectives se adentran tanto a la historia o al caso que comienzan a verse afectados por el criminal o el pensamiento del criminal etcétera es una obra que a mí me encantó un montón es otra que ya han hecho la adaptación y recomiendo primero leer el manga que son tres volúmenes y después ver la película es un manga que no tiene pierdo ahora Anderquicos creo que no hay acá en el grupo ni que se ve un video ni nada persona que no le guste Volver al Futuro y que Volver al Futuro es una de las óperas primas que todo el mundo debe de ver y que a todo el mundo le encanta y entonces ahora vamos con Paciencia de Daniel Klux Paciencia de Daniel Klux Anderquicos es una novela gráfica excelente gira en torno a dos personas que están perdidamente enamoradas y que más que todo se sienten que se complementan entre ellos ya que están muy deprimidos por cosas como trabajo por cosas como salud etcétera la historia comienza a romperse cuando uno de ellos muere o mejor dicho lo asesinan esto hará que justo el esposo o el novio de ella comience a ver un viaje en el pasado para poder evitar su muerte pero no sale de la forma tan sencilla como parece sino se ve envuelto de un montón de cosas como organizaciones secretas personas que lo quieren matar el tiempo que viaja que no es el tiempo exacto de la muerte de su esposa y que le vamos a jugar en contra para mí es uno de los imprescindibles al fin de año vamos a ver un video de los cómics o las novelas gráficas imprescindibles de todo este año que para mí me han gustado y me han encantado y que las personas deben realmente de leerlo y va a estar paciencia paciencia es una historia muy madura y que me sorprendió mucho de Edna Globes que no jugara tanto con sus historias tan quemadas sino sea una historia muy chévere y realmente heartbreaking ahora nariquicos siempre hay una frase que a mí me gusta mucho que se dice que una persona no debe de prestar libros y yo soy una de las personas que también estoy dentro de esa filosofía ¿por qué? porque las personas sencillamente no devuelven los libros que uno les presta pero yo tengo un amigo que es mi amigo del alma que se llama Leandro que con él siempre nos prestamos libros entonces hace unos meses él me prestó El nombre del viento el cual es una novela que no le hice mucho caso al inicio entonces él me decía siempre pero léela pero léela pero léela ya la estoy leyendo estoy por la mitad y realmente es una historia que deberían también ustedes estar leyendo nariquicos gira en torno a una persona que llega a un bar a un bar que me hace mucha referencia al señor de los anillos hasta la torre oscura muy medieval todo entonces esta persona tiene muchos antecedentes que muchas personas han estado hablando previamente de historias niñez peleas etc entonces él comienza a contar su historia desde la infancia hasta este punto donde él está hablando y contando su historia es una historia increíble es una trilogía según lo que estaba investigando ya salió el segundo libro que ya dentro de pronto lo voy a leer y el tercer libro aún está en camino ya que Patrick Rothfuss que es el autor de este libro prefiere jugar calabozos y dragones en lugar de escribir la tercera parte del libro a pesar de eso me gustó mucho el estilo que tiene Patrick Rothfuss para poder describir ciertos tipos de escenarios me encantó la prosa y me encantaron los personajes yo no sentía algo así desde que leí el señor de los anillos y desde que leí la torre oscura no me sentía tan atrapado por una historia tan medieval pero a la vez mágica y Nergikos tiene el sello de aprobación Nergix este libro me está encantando espero terminar otra semana y poder decirles toda mi apreciación y poder comenzar con el segundo libro finalmente Nergikos para poder terminar quiero recomendar dos novelas gráficas de Asti Berry las cuales me han encantado un montón yo soy muy fanático de Derf Bardet que es este autor de acá de la novela gráfica mi amigo Dahmer ya antes en varios videos yo he mencionado mi amigo Dahmer hace poco estoy dando una relectura ya que también acaban de hacer una película en base a ella la película se ve muy buena he visto el trailer por ahora espero muy pronto ver la película y realmente me gusta que hayan comprado los derechos que hayan hecho la película porque esta novela gráfica es increíble trata sobre que el mismo autor que es Derf Bardet él fue amigo del asesino de Milwaukee que lo pueden ahí buscar en Wikipedia fue todo un suceso muy grande en los Estados Unidos ya que fue una persona que asesinaba con mucha y extrema crueldad a sus víctimas no solamente asesinar sino también las comenzaba a torturar de una manera muy fría entonces acá Derf nos cuenta la historia de cómo él comenzaba a conocer esta persona y cómo comenzaba a dar ciertos indicios sobre la violencia que tenía muchas de estas cosas se pueden evitar cuando comienzan a verse estos tipos de indicios de la persona tal vez se pueda ayudar etcétera pero obviamente no se tratan a tiempo eso es lo que trata el libro y de la realidad que también vive la sociedad que es un poco fría al ver rasgos extraños en una persona y finalmente en Ergikos recomiendo Non Non Ba que también es de Astiberi esta novela gráfica me encantó porque trata es de Shigeru Mizuko que también es un mangaka increíble tiene historias maravillosas que te cuenta más que todo el folclore y la cultura japonesa Non Non Ba gira en torno a un niño que tiene a su cuidadora que vendría a ser como su su abuela ella le comienza a contar muchas historias acerca de los demonios japoneses y como muchos de estos están alrededor de nosotros muchos nos ayudan y muchos nos juegan travesuras suena a una historia muy infantil pero dentro de la filosofía de cada uno de los demonios que te cuenta sobre las cosas que hacen y por qué las hacen te encuentras con historias muy divertidas y a la vez muy tiernas que para muchos que hemos tenido nuestra abuela y que hemos vivido con ella y que muchas veces nos ha criado es una historia muy chévere por ejemplo acá tenemos uno de los demonios que son principales en la historia y que ayudan mucho al niño principal quiero que me ayuden también Nergikos porque yo leyendo Non Non Ba yo encontro una historia de justo que este niño le crece una verruga en el dedo y dentro de esta verruga había un demonio yo estoy segurísimo que he visto esa historia llevada a la vida real en el canal 7 sí en las historias antiguas que ya habíamos conversado antes pero a pesar de eso y se las he comentado a todos mis amigos con que también hemos crecido con este tipo de historias nadie la recuerda si uno de ustedes la recuerda esta historia sobre la verruga que le crece al niño y dentro de esa verruga hay un demonio háganmelo saber por favor en los comentarios y díganme donde la puedo encontrar o donde la puedo ver o si es que al menos ustedes se acuerdan también de esta historia entonces Anderquicos espero que les haya gustado el video del día de hoy no se olviden de seguirme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana chao Anderquicos y no se olviden de seguirme y no se olviden de seguirme y no se olviden de seguirme y no se olviden de seguirme